que tal amigos les habla nuevamente su amigo de su canal aprende ingles tal y como es ahora tenemos a los miembros de la familia en ingles, en español y luego la pronunciación empezamos con la esposa que es wife, luego esta en español y después la pronunciación luego tenemos husband husband que es esposo parents que es padres ahí abarca a los dos, padre y madre están hablando en plural ok, y ya abajo esta father que es padre y mother que es madre tenemos que es hijo, es son se escribe son y se pronuncia son luego tenemos daughter si ustedes se fijan escribe como daughter pero se pronuncia daughter tenemos brother que es hermano y se escribe brother también se pronuncia brother tenemos sister que es hermana y la pronunciación es igual luego tenemos uncle que es tío y adelante esta como se pronuncia tenemos aunt que es tía y adelante esta la pronunciación tenemos cousin cousin bueno se escribe cousin y se pronuncia cousin ok, es primo luego tenemos nephew que es sobrino y ahí esta como se pronuncia nephew luego tenemos niece que es sobrina y ahí esta la pronunciación niece y más abajo tenemos ya lo que es grandparents que son abuelos es abuelo y abuela grandparents o si quieres ser más específico sería grandfather que sería abuelo o grandmother sería abuela ok como también sería grandson sería nieto y granddaughter sería nieta ok ya nada más de que le agreguen el grand el grand antes al hijo si es nieto es grandson si es nieta es granddaughter ok y más abajo pasamos a a los miembros de familia ya políticos que es viene siendo ya tu suegro es como father pero se le agrega la las palabras in love ok entonces father sería amina suegro sería father in love suegra sería mother in love cuñado sería brother in love cuñada sister in love y por último tengo que es el padrino que es godfather si se preguntan de donde viene godfather es cuando bautizan a un niño pues lógicamente lo hacen en la iglesia verdad y en la iglesia es donde se predica la palabra de dios y ahí viene como ustedes saben dios es god ok y de ahí es que viene godfather padrino ok godfather padrino ok y por último pues está ahí lo que siempre les recomiendo es once again if you really want to learn quiere decir una vez más si realmente quieren aprender entonces está read write listen and think in english que es leer escribir escuchar y pensar en inglés pues ahí les dejo el blog amigos espero y les esté sirviendo de algo y los miro en el próximo blog chau